A mí, precisamente escuchándonos, se me ocurrió que el Mercosur tiene pasado, que ha sido bueno, por lo menos en dos tercios del tiempo de su vida, tiene presente que está muy engorroso, enredado, discutido, pero no está claro cuál es su futuro. Ha surgido de lo que han planteado ustedes, incluso lo que decía Beatriz recién reclamando liderazgo. Y ese futuro, en mi opinión, tiene que considerar que el mundo está viviendo una profunda transformación tecnológica y que esa transformación tecnológica está modificando la matriz productiva y comercial de todos los sectores. Y hay algo que me parece muy atractivo del diálogo entre ustedes. Originariamente, hace 30 años, cuando se creó el Mercosur, estaba el sector automotriz, el sector industrial, estaba el sector agro, estaba el sector de las comunicaciones o los servicios. Hoy son todos los mismos. Hoy el sector de comunicaciones provee insumos para la producción agrícola o para la producción automotriz. Y la producción automotriz se abastece de combustible generado por el sector agrícola. Y es como que los límites entre los sectores surgían del diálogo entre ustedes, interesados entre ustedes mismos, abocados a especialidades diferentes. Ahí se han borrado los límites entre los sectores. Ya no hay más servicios o industria, local o extranjero, pyme o multinacional. Todo es un ecosistema integrado y el Mercosur todavía no ha acudido a adaptarse a eso. El Mercosur todavía está pensado en aquel viejo comercio de bienes, reducción de aranceles y se quedó en una falta de actualización vinculado con esto que es revolución tecnológica e integración de rubros entre sí que hasta van limando los límites entre los distintos sectores que ahora están confundidos y son parte de lo mismo. Y me parece que ahí hay parte de la agenda para abordar en adelante en una actualización muy necesaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!